en el estómago donde yo venía y me dice que pasa que te habló así y te dicen piña como niña piña y yo le digo piña quiero si yo quiero piña me llaman a piña y ven a llamarlo y yo vengo y viene pero por menos piñas comido de verdad porque para ni nada comer y que eso me que vergüenza el líquido rojo que suelta la carne cuando está empaquetada o cuando está cocinada termina en medio contrario a lo que lo que se puede pensar no es sangre sino un líquido lleno de mioglobina una proteína que ayuda a los músculos a oxigenarse o tener energía necesaria para moverse lo que vos necesitas hija ahora ves como te traiciona la mente a veces cuando te clava que es algo verdad yo no había leído sobre eso a vos que te gusta leer fátima como es posible que no sepas algo así no sé no lo trajeron ah ok enseñale ganse por favor también a ella le va a servir mucho pero es proteína y ayuda para moverse dice lo que ella necesita que ni que la mucara no me la trajeron no nada de eso papasiga venga pastora que pasó voy a comer yo también a eso iba cuando me levanté de cama no dice dice ella que está en marlos en el loco que dice levantar levantar los brazos me dice si porque mira levantar las manos levantar las manos si le dice de un solo no quieres que te ayude tú quieres que ella te ayude mira yo estoy cumpliendo años si me dan uno de esos platitos van a hacer tres celebraciones es mi cumpleaños cuando yo pero hay que tirar indirectas para ver si de verdad a su novio dígale Pedro que llamo el suyo no se llama Raúl no sé es que no sé cómo preguntarle va a ir a pedir va a ir a pedir de algún niño Armando Armando se entregó a tu cría se entregó si es esto se entregó yo creo que a él a él le dan los síntomas del embarazo de la mujer a él le dan los síntomas quizás no mentira usted joder ya lo había creído ya lo había creído voy a ver ahí a los demás usted pide ahí sí, sí, ahí pero sí sería es que usted se me anda corriendo porque pues mire, denme las manitas para qué? denme las manitas hágale así no, así póngalas así quiero verla sí, Selena temblando un poquito mire que hasta rojo se me puso un expreso un expreso me tomé un expreso para ver que han así expreso a ver qué hace usted con gajamano mire ahora ellos todos están tiernitos ya sé pero no voy a dejar un pequeño detalle ¿a quién? a la que está cumpliendo ahí 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 gracias a esta gente directa querida ahora le celebran el cumpleaños va a ser la mujer más feliz del mundo porque quería la fecha no, porque yo creo que le va pero le va a gustar y es un pequeño detalle pero bien, bien para quién? para mí para ver no, para usted porque si, mire si yo logro es por usted hablanos las cabales porque usted es que se viene a meter aquí yo de mi parte pues sí no, yo soy la metida porque gracias a el logro así es está bonitocito porque yo no tengo ganada por eso qué bonita es tener lo que está más delgado más bien soy una modelo Victoria Sigla que no lo quiero lo que más me gusta es la sonrisa que me gusta la que la sonrisa y esto que no anda ni maquillada prácticamente solo la ceja que se ha dibujado esta declaración de amor a la cuñada bueno bueno sigan ahí agarrando yo voy a si querés ir conmigo vas a agarrar ahí una cosa una qué esto tiene una táctica para nosotros quién están zampando comida reciente como ya el domingo tenemos partida no hombre esto no es nada para el domingo para el domingo eso no para mirar no para dar energía energía que bonito que no para dar energía a ver dígame sí 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 sólo que me avisa que ya le van a entregar el postre a don Johnny ah pues me das la cámara a mí porque también te lo voy a dar no porque a él sólo a él pues no porque vos también te comento a alguien me das la cámara sí 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 hola chiquibabies cómo le va hola ya terminaron no han terminado todavía no todavía estamos viendo porca todo fíjense que llevamos una hora estar aquí ustedes en este asilo sí aquí apenas una vuelta han dado con la carne verdad que nada verdad que nada no hombre si yo estoy allá y se ven bien cabales ustedes fíjense pero yo no entiendo por qué no pasan los meseros bastante mira tico mira tico si apenas todavía le falta es que Ale esta mesa como que la hacían para un sí si cabales está distinto mira a veces aquí por poquito y no le ponían que se yo una 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 barrera o algo porque como que había una cortina pasaban allá donde todos les decían no sí y aquí tenemos otra estábamos decían nosotros así va chiste les hablaba mucho gusto mire yo por eso no comí nada nada yo por eso mirar desde la primera vuelta que dieron todavía tengo el pueblo lo dejo lo dejo lo dejo ey guapuilla ya si todavía me dijo graba eso graba eso dios dios yo digo que sí yo digo que sí no esperate y ahí viene sí ya va a venir dice hace falta otro sí 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 va a faltar vos este como la que no sabes linda mi amor linda eso la que no sabes 18 años y o 20 es una vieja que no es malo sí ya tiene dos ya va a vencer otro también ya casi vence otro ey mira que chivos se miran todos comiendo va solo nosotros llevamos cuela no no se te nota mucho ajá ya eras así como la mitad del restaurante hemos llenado solo la plaga sobre la mitad del restaurante aquí todo y ahí al nombre y don Johnny por poquito le faltaba traerse a los chuchos un poco y trajo toda la mitad de la mitad del restaurante en este lado estamos nosotros y en este lado ya está otra gente particular pero ya viste que yo bien fino bien fino bien de cacho nosotros está comiendo con los dedos lo chupábamos nos cayó un pedacito de carne en el suelo lo recogíamos lo chupábamos otra vez cuando el mesero se me quedó viendo ajá que se me cae la carne el boladito la pierna el bagazo también de la carne lo vuelvo a chupar es que van a tener otro se le va a acabar la vez yo digo que te exagas si se va a pagar si se va a pagar dale dale díjelo no venite vamos cantemole a traer otro cantemole después ven el de la ale también después nos vemos Ah, pues te démosle. Si quieres, dale. Vamos, vamos, vamos. Dale, dale, dale. Es que los dos. No, ahorita sí, dale. No, no pasa nada de eso. Es que los dos no vienen todavía. Es que falta un postre todavía. Yo diría así. No importa. Sí, sí. Agarra aquí. Awww. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser tu cumpleaños te las cantamos así. Despierta, mi amor, despierta. Mira que ya amaneció. Y a los pajarillos canta la luna ya se metió. Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Y ahora viene amaneciendo y a la luz del rey nos dio. ¡Veántate de mañana! Hira que ya amaneció. Que lo sople, que lo sople, que lo sople Mordida, 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 mordida Que lo que le iba a decir es que yo le hice el paro porque él me preguntó al muchacho que si era su cumpleaños. Yo le dije no, no es el cumpleaños de él, pero él nos invitó por el cumpleaños. También el cumpleaños de él. Está cumpliendo, cumplió 42, le dije yo, pero póngale 10.